...el folclor... ...Larín Olmedicino... ...Loris Castillo Pizarri... ...Chuto Pujucara... ...Tere Díaz Iván Coacchino... ...Marco Romero Chumbe... ...Cacautinita... ...Aungario Yergancia... ...Isabel Páñez Amarilla... ...Elisabel Chirámpico... ...Isabel Chirámpico... ...Ester Rodalaya Lluís... ...Docato Lújima Huerta... ...Luca Zidalgo Quintana... ...Norma Hidalgo Quintana... Lupe Limache Cortés María Elena Limache Cortés La Lupe Limache y el Padre María Limache Cortés Sara Limache Cortés El público premio a premio de los aplausos